Música Y también continuamos con la ayuda del padre Fabián y del doctor Escorzo conociendo lo que ellos denominan el camino del medio que es este camino a recorrer junto con nuestros adultos mayores cuando llega el final de su vida es un camino destinado a que puedan sentirse acogidos amados, cuidados en este tiempo donde son sumamente frágiles donde están enfermos, donde están sufriendo no dejarles solos, tampoco terminar con su vida ellos nos invitan a mirarlos con ojos nuevos a acompañarlos, a que estén acompañados de su familia de sus mascotas, de sus amigos pero sin sufrimiento cuidando todo lo que les ocasiona dolor ya que gracias a Dios en este tiempo contamos con todas las medicinas necesarias para poderles brindar este servicio a nuestros mayores y también hay muchos colegas que desgraciadamente no conocen los cuidados paliativos y piensan que nos lo han dicho y yo estoy orgulloso porque después me dan tiempo para explicarles ustedes regan plantitas no, no regamos plantitas cuidamos científicamente porque la gente de cuidados paliativos que desgraciadamente en este país no hay una especialización es gente con conocimientos científicos con conocimientos clínicos y que nos valemos todo lo que aprendemos a través de nuestras especialidades y a través de lo que la Universidad de la República nos enseñó para aplicarlo científicamente a la persona los médicos de cuidados paliativos sabemos en qué momento usar determinada medicación cómo prevenir los síntomas y otra cosa que hoy por hoy debido a la especialización y gracias a Dios que tenemos las especializaciones médicas no lo saben hacer otros colegas que es ocuparnos del paciente y de la familia los cuidados paliativos se apoyan en tres patitas la primera, el paciente la segunda, la familia y la tercera, los voluntarios o los cuidadores pero ese paciente y esa familia nosotros lo vemos como un binomio es todo uno cuando se enferma un paciente y está en una situación que va a partir también se enferma la familia y ninguna especialidad ninguna especialidad salvo los pediatras cuando el chiquito nace recién los neonatólogos específicamente se ocupan de esa familia nosotros nos ocupamos para que cuando esa persona parta no sienta esa soledad lo hacemos participar a la familia del cuidado de la persona pero no a lo que ellos quieran sino científicamente para que todo ese cuidado se centre en esa persona que está por ir y después nos vamos a ocupar de ellos por eso es que mi señora siempre dice es una medicina humanitaria si es una medicina humanitaria es una medicina de base tenemos los fundamentos de la medicina por el juramento hipocrático entonces les enseñamos a cuidarnos y que pasa cuando una familia cuida a la persona que va queda con esa tranquilidad espiritual lo cuidamos hasta el último momento entonces yo le pregunto a la gente che y con esta ley de eutanasia que le vas a cuidar vas a tener la sangre fría de tenerlo agarrado de la mano cuando ves que un suerito te lo está matando a la persona lo que pasa doctor es que sobre todo en esta sociedad que vivimos occidental creo que las orientales tienen otros recursos no nos han formado nos olvidaron de decirnos la parte de que nos vamos a morir y la muerte asusta y ver a una persona que se está muriendo y que uno quiere asusta y duele entonces a veces se piensa que esta es una forma de darle una mano y nos olvidamos que el ser humano es complejo que tiene una parte tiene mente tiene espíritu que como en cualquier otra situación que vivimos hay que hacer los procesos con cortarlo no resolvemos nada el proceso de la muerte es un proceso biológico y como usted muy bien decía y comparto 100% es lo más seguro que tenemos entonces ocultar la muerte que evidentemente haciéndome eco de sus palabras es la realidad ocultar la muerte es ocultar parte de un proceso de la vida también Fabián creo que también esto pone estas situaciones que a uno le llaman un poco la atención ponen sobre la mesa diferentes realidades que no nos han enseñado a vivir como la muerte que es un proceso dentro de la misma vida no es un flagelo que te cae un rayo que no sabías que te iba a pasar como que las religiones orientales y esas culturas como que lo tienen más incorporado y nosotros vivimos y la sociedad siempre está dando mensajes de vamos para arriba o sea que no podés estar mal no podés sentirte mal no podés estar triste no podés enfermarte mucho menos no te podés morir entonces como que no lo tenemos incorporado como un proceso como una etapa dentro de un proceso de la vida que ya está incluida en el mismo día en que se nace lo que pasa que para una sociedad reitero exitista positivista en fin la muerte es un fracaso y no lo saben cómo encarar sobre todo la persona que no tiene fe nosotros tenemos claro que la fe es en definitiva también un proceso es un paso es un paso que vivimos y que nos espera una vida más plena pero incluso para el que no tiene fe pero incluso para el que no tiene fe el sufrimiento y la muerte es parte como tú decís de la propia vida y tiene que tener el ser humano las garantías para que eso sea primero un proceso natural y segundo un proceso digno porque reitero constitucionalmente estaríamos cometiendo homicidios yo calculo que si esta ley se aprueba la Suprema Corte de Justicia tiene que actuar porque estamos hablando de que esta ley está viciada de inconstitucionalidades varios artículos de la constitución defienden a rajatabla la vida habría que reformar y modificar la constitución no sé cómo será pero lo que desde el punto de vista digamos jurídico pero lo que sí te digo que desde una perspectiva filosófica existe un camino que no se tiene en cuenta que me llama la atención que en ningún momento dentro de este proyecto que yo lo he leído con atención esté como esta realidad de los cuidados paliativos no se trata acá de desechar gente sino de darle lo necesario para que viva ese proceso natural camino a la muerte de forma digna de forma humana pero no es una cosa no es algo que hay que sacrificar sino claro sino justamente acompañar reitero a veces nosotros familiares de estas personas no queremos hacerlo y no queremos encarar esto eso es un acto de egoísmo porque bueno entonces es mejor matarlo nos sacamos de encima esto y ya está nos olvidamos yo no sé si a la larga reitero yo conozco casos concretos de personas que no se han olvidado que se siguen culpando de mirá ahora me arrepiento de haber hecho lo que hice eso es un tema también bueno muchas gracias padre se inicia un tema que bueno da para mirarnos de nuevo mirarnos a la cara y ver la complejidad que tenemos como seres humanos que somos totalmente y otra cosa yo le pido a la gente que busque la información a veces bueno hemos visto en los medios algún debate alguna exposición sobre este tema pero también he visto que la mayoría de estos encuentros donde han participado gente que está a favor y en contra de este proyecto los propios periodistas tienen una postura a favor del proyecto de ley entonces ahí es muy difícil como decimos comúnmente hay que remarla en dulce de leche pero hay otra posibilidad es el camino del medio no nos quedemos solamente con lo que vemos reitero en los medios sino que busquemos la información yo le invito a la teleaudiencia a que busque esta realidad de los cuidados paliativos y que vean las experiencias que hay aquí en Uruguay hay algunas experiencias se está caminando y es algo que tendría que estar en todas las mutualistas esta posibilidad esta alternativa antes de quitarle la vida y cometer un homicidio con un ser querido les agradecemos como siempre vuestra preferencia el acompañarnos los esperamos nuevamente en una semana recuerden que pueden pasar por Youtube o Facebook y ver los trabajos que ya están alojados para que los puedan seguir compartiendo en familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!